La gracia, la belleza y el talento infantil se vio reflejado en la noche de clausura del reinado Niña Barranco Bermeja, evento que tras 14 años une a las familias, amigos y vecinos quienes apoyan a las pequeñas y de esta manera crean confianza, seguridad y fluidez a las candidatas. Las ganadoras en la categoría Baby, Angel y Joana Ramírez Rincón, representante del sector comercial. En la categoría Chiquiticas, Andrea Carolina Morales del Barrio Colombia. Arly Marcela Ramírez Rodríguez, la reina de la policía, fue la triunfadora en la categoría Junior. Y Sharon Smith, Mantilla Vargas del Barrio San Isabel, la ganadora en la categoría Team. Felicitaciones a las reinas Niña Barranca Bermeja 2013-2014, quienes desde ya se preparan para participar en los diversos reinados o franquicias que están dispuestos por la organización del certamen.